¡Hola! Hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Nan En el video de hoy, como vieron el título de acá de abajo, les traigo un video ya visto en el canal, pero en esta ocasión una part 2 Y así, como vieron el título de acá de abajo, el video de hoy estaremos haciendo un preguntas y respuestas parte 2 Con cosas modificadas Actualizadas y cosas nuevas en mi vida Antes de comenzar, quiero recordarles que si no se han suscrito al canal, lo pueden hacer en el botoncito rojo que está por allá debajo Para que poco a poco hagamos una hermosa familia Por supuesto, recordarles que activan las notificaciones para que yo te los avise cada vez que yo suba un nuevo video Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que les dejaré en la cajita de información Sin más vueltas que dar una vez más, vamos a comenzar La primera pregunta dice, ¿tu inspiración a seguir? Realmente yo no tengo una TikToker favorita, una YouTuber favorita, una Instagramer favorita Realmente no, ¿un artista favorito? Sí Pero una persona que yo diría que yo la admiro, no es porque sea mi artista favorito, o sea, no di que porque siempre va a ser Jay Es Jay, o sea, literalmente sus cosas, lo que le ha pasado es como que Jay O señora, pues si casi me van a criticar, pero mejorito que para alguna vez recoge basura A mí me gusta Así que, no bullying para mí Pero sería Jay La próxima pregunta dice, ¿cómo te está yendo en la escuela? Estoy en mi senior year, para los que no saben, es mi último año de colegio Ya este año comienzo en la universidad Y, ¿qué les digo? Me está yendo bien Realmente la virtualidad no es algo que me motive mucho a estudiar Pero... Bien La próxima pregunta dice, ¿y el novio? ¿Y el novio? ¿Y el novio? ¿El novio? ¿Acaso no lo viste venir? Me encanta tu sonrisa Gracias ¿Cuánto mides? Mido 5'5 Déjenme en los comentarios si ustedes creen que me veo un poquito más alta o me veo un poquito más bajita Pero mido 5'5 Ay, Dios ¿Eres ciudadana americana? Sí ¿Qué tiempo tienes fuera de R.D.? Eh, ahora mismo estamos en marzo Marzo, abril, no sé cuando tuve este video Tengo desde el 30 de diciembre del 2020 y estamos en marzo del 2021 Te amo, eres admirable Gracias La próxima pregunta dice, ¿haz el story time de cuando no te echaron papas en McDonald's? Ok, breve Un día señor, yo fui a McDonald's normal, como que yo quiero mi chicken mac con papas regular Yo siempre pido las papas regular, después con regular So ese día, como que ese fue el día de nosotros Cuando fuimos y me entregaron mis pedidos Obviamente yo abrí la funda, ni siquiera fue para revisarlo porque yo nunca lo reviso Fue como para comérmelo Y yo le entregué el de mi hermana, el de mami y el mío a todo el mundo las papas Y me quedo sin papas Y yo digo, no way, it was papas, no todas las papas So como estábamos dando como que la vuelta y mimos, nos devolvimos y cogimos para el McDonald's de nuevo Y cuando llegamos nos dijeron que no, que sí, que nos disculpen Y se la llevaron toda la orden, o sea, toda la orden Y después nos la devolvieron Y cuando nos la devolvieron, no nos dieron lo que habíamos pedido anteriormente ¿Están escuchando? No nos dieron lo que habíamos pedido anteriormente O sea, un to yo Y nada, luego me llegué a mi casa, yo creyéndome fiscal Hice muchas stories para Instagram Y etiqueté a McDonald's, el de RD, Santiago En ese caso, mi casa Ellos me contestaron Porque no sé cómo he hecho, pero me contestaron Y me dijeron que disculparon los inconvenientes Que yo iba a darme como un crédito, o sea, como darme algo Por eso, por el error que pasó Hasta el soleo, y eso hace como tres años No me han dado nada Cada vez que yo voy tengo que pagar mi cosa Chao ¿Te quedarás a vivir en Estados Unidos? No ¿Cómo conociste a Jay Wheeler? ¿Qué les cuento? Lo conocí o bueno, lo escuché por primera vez Con su primer freestyle Que se le hizo súper viral Pero fue, no fue en una cuenta mía Fue en una cuenta de mami De Facebook Lo escuché y nada Lo vi, le di like y ya Luego, a los dos años o un año Salió la canción Por Tu Culpa Y esa canción me frustró Y literalmente se convirtió en mi canción favorita Y desde ahí yo comencé a seguirlo Pero desde como que antes de que saliera Por Tu Culpa Porque él me llamó la atención Pero no el freestyle Él tenía al menos 10 mil seguidores Cuando es en Instagram Y ya tiene dos millones y pico, creo Y sí, literalmente así lo conocí Desde cero se pudo decir No cero, 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 cero Cero, 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 cero Pero sí he estado desde sus inicios apoyándolo Y lo haré hasta siempre Cry, baby, cry Yo como que le di muy rápido a esto La próxima pregunta dice ¿Cómo podrías definirte en tres palabras? ¿Cómo vamos a hacer eso, estupida? En tres palabras yo me definiría Definiría Como una persona extrovertida Sincera Y respetuosa Soy muy respetuosa ¿Cuántas veces comes al día? Yo soy una persona súper extraña Porque ustedes me ven muy flaca Pero yo tengo el metabolismo Súper rápido O sea, yo puedo comer ahora Y ya a los cinco minutos Ya yo digerí esa comida Ya fui al baño Estás en la uni Si aún no la estás ¿Qué carrera estudiarás? Wow Yo no pensé que iba así Como me iba a atrever A contar esto por acá Pero No lo haré Hiciste lo correcto Solo quiero decirles Que hay cambios En mi elección Desde muy pequeña Siempre me fui por el lado De estomatología Viene siendo odontología Brackets, diente Y todo eso Pero ha surgido un cambio Que no quiero darles La noticia y ya Quiero hacerlo Cuando yo esté segura Que eso es Siempre soy de las personas Que he dicho Yo voy a decir todo Cuando mi rompecabez esté completo Así que mientras tanto Ustedes estarán Con la duda Pero Tengo ideas De cambiar de carrera ¿Te pintarías el pelo? Realmente yo siempre he dicho Que no Pero si en algún momento Yo me aburriría De mi cabello Todo plano Todo negro Me daría algo Como que muy sencillo No de que rojo No Nada ¿Cómo consigo Aunque sea un saludo de Jay? Señores Yo sé que muchas personas Piensan que porque a mí Se me dio la oportunidad De hablar con él Él me responde Yo soy como que su amiga Pero no Yo simplemente soy Una fanática Que Dios le ha dado La oportunidad De acercarme a él En cierto modo De los saludos Hablé con él por Zoom También Y ese tipo de cosas Pero no es como que Yo lo puedo llamar Jay Vamos a salir papi No Literalmente son cosas Como de Dios Así que nada Te sube mucha suerte Síguelo apoyando Jay es una persona Súper humilde Y se da cuenta De todo el apoyo Que le dan Así que dale Para adelante ¿Cómo te visualizas En 10 años? Realmente Lo que en 10 años veo Me veo con una familia Con un vehículo Un trabajo estable O sea Una forma de generar Dinero estable Y por supuesto Lo que más deseo Es salud En cuanto a redes sociales Me veo grande Me veo una persona Con mucha Soy una persona Con mucha visión Yo quiero ser una youtuber Que la gente diga Oh mira Yo la seguía Cuando ella comenzó Oh ella es una de las mujeres youtubers Que tiene República Americana ¿Cuál es el sentido De la vida para ti? Te amo Para mí el sentido De la vida Yo también te amo Es arriesgarse Siento que la persona Que no se arriesga No gana nada Llegaste a pensar Que llegarías tan lejos Con tu canal de YouTube Esos 10 mil suscriptores Que tenemos ahora mismo Para mí son un millón Absolutamente todo Lo he hecho yo solita Siento que ese momento En el que esa placa Llega a mis manos Yo voy a decir Esa placa Me la gané yo sola Dudando yo sola Literalmente he pasado Muchos piques Con videos Que se me borran Que los editó No sé dónde Y se me borran Se me ponen lentos Un error Subió lento No lo subí Me estreso ¿Cómo te va en tu nueva casa? Es la primera vez que viajas Lo primero es que no es mi casa No vine a mudarme para acá Estoy en casa de mi hermana ahora mismo Y no No es mi primera vez que viajo ¿Desde qué año estás creando contenido para Instagram? Tip para que no se desanime mi página Creo que el mejor tip que te puedo dar es Crea contenido de valor Si no creas algo que a las personas les interese No te van a seguir No le van a dar interacción a tu post Y sobre todo No les va a importar Muchas personas creen que Tú ser creador de contenido Es simplemente subir fotos Cuando no es así Algo tiene que tener esa foto Que llame a tu público O sea que sobre todo te diría Que crees contenido de valor Creo que tu público nunca se aburriría de ti Si tú creas contenido Porque para qué tener seguidores Si no le creas contenido A tus seguidores ¿Eres dominicana? Sí Soy 100% dominicana Si tú eres una persona con más dinero del mundo ¿En qué lo gastarías primero? No lo gastaría Haría una inversión en una plaza Creo que siempre he dicho eso En una plaza La que tenga locales de alquiler Pero eso sería como que en segundo plano En primer plano Me gustaría poner una escuela de baile Es algo que quizás no lo he dicho mucho Pero lo he soñado desde chiquita Y es una escuela de baile Una escuela de baile para niñas y niños de bajos recursos ¿De qué color son las gomitas de tus brackets? Ahora mismo son gris Casi siempre ¿Piensas vacunarte sobre la vacuna y eso? ¿Qué opinas? Yo realmente no quería vacunarme No me sentía segura Pero no es algo que yo tenga en elección En algún momento lo necesitaré Así que no es algo de mi elección ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años Cumplo 18 El 9 de septiembre Dí que del 2003 El 9 de septiembre ¿En qué grado estás y de dónde eres? Soy de Santiago, República Dominicana Y estoy en sexto de secundaria Mi último año de colegio La próxima pregunta dice ¿Qué persona te gustaría conocer en persona? La persona que ahora mismo más sueño conocer es Jane Realmente sueño horrible con conocerlo Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Recuerden darle like si les gustó Subscribe Síganme en todas mis redes sociales Que les dejaré en la cajita de información No se olviden de activar las notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que yo suba un nuevo video See you next time ¡Suscríbete! 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 ¡Nyda!